La vida es fácil, tienen que entender Estoy gobernador porque siempre luché La muerte de Marco ya me la cobré También me tuvió la de mi hijo José Pero le iba a ser algo y todo el conservador Ya me quedé Cuatro putas más Calma Muy pocos se enteran si voy a llegar Cuando no voy a pasearme pa' viajar No faltes a hablar o quien quiera quedar Quien con otra gente me quiera trazar Pero mientras pueda Ya justo me voy a pasear